Y ya vamos en la etapa final, en la etapa final de nuestro análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar los promedios con sus respectivos intervalos de confianza y las letras de separación entre los grupos. Este es el gráfico final, el que vamos a poner en la tesis. Vamos a tomar CLD, que ya lo calculamos, y CLD lo vamos a tener para A, B y C. Tenemos que poner eso para que se nos muestre correctamente, si no, la información se nos va, el gráfico sale mal. Entonces, tengamos presente que es necesario colocar esta línea. Gigiplot, al igual de la semana anterior, esto habíamos visto la semana anterior cómo funcionaba. Esto va a ser, pues, básicamente lo mismo cada vez que ejecutemos los análisis. A veces les vamos a agregar, le vamos a poner, quitar cosas. Acá vamos a graficar algoritmo en X, entonces va a salir A, B y C, pero el promedio va a ser el mínimo cuadrado. Porque el análisis post-hoc lo hicimos a través de los mínimos cuadrados para múltiples comparaciones. Es a través de este promedio. Entonces, lo vamos a hacer para los mínimos cuadrados. Esto, pues, lo mismo de la vez pasada. Le definimos los intervalos de confianza. Esto es de formato, el título, la leyenda. Posición de las letras. Esto es de las posiciones de las letras. Y aquí pongo que R sí acepta tildes porque esto es mínimo cuadrado. Pero a la hora de hacer la presentación no me dejo poner tildes. Entonces, por eso puse R sí acepta tildes. Y eso, los apuntadores, lo van a dejar bien bonito en los apuntes para que ustedes lo tengan disponible, nos va a llevar a esta hermosura. Sobre esta hermosura, vamos a hablar un poquito. Entonces, le pregunto a Javier. ¿Estás por ahí? Muy bien, Javier. Hábleme de este gráfico. Perdón, ¿qué son los bigotes? Los bigotes es intervalo confianza. Para el promedio de los mínimos cuadrados. Pues, pues, puedo ver que se traslapan los intervalos de confianza. Y... ¿Ves estas letritas? Ajá. Estas letritas es la misma información de antes que calculamos con CLD. donde los grupos que comparten la misma letra no son estadísticamente diferentes y los que tienen letras distintas sí lo son. Con estas letritas estamos visualizando exactamente lo mismo que esta tabla. Solo que de manera gráfica. Aquí, aunque los intervalos de confianza se traslapen, podemos decir ya con el análisis post-hoc completo que A es estadísticamente diferente a los otros dos grupos. ¿Me explico, Javier? Sí. Y, de hecho, queda claro porque visualmente no siempre se puede decir. Con certeza, siempre. Pero sí. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. A ver, Aurelio, ¿cómo lo ves? ¿Tiene sentido? Sí, claro. Creo que antes, obviamente, cuando no teníamos esta información, esto ya más o menos se ve como un tipo clustering, ¿no? Entonces, ya claramente se puede ver que estadísticamente son diferentes. O al menos se hacen dos grupos distintos, digamos. Perfecto, perfecto. Entonces, acabamos de hacer un análisis de varianza en un experimento monofactorial que un montón, montón, montón de escenarios con lo que acabamos de ver hasta este momento ya tenemos cómo analizarlo. Eso es. Ya tenemos la receta para analizar esto. Vean de que hemos tenido etapa de discusión de que no es nada más aplicar la receta y listo, sino que ir desarrollando criterios, explicar bien qué son los intervalos de confianza, explicar bien que la prueba de mínimos cuadrados es una prueba más estricta, explicar bien de que no es científicamente honesto hacer pruebas entre los distintos grupos, sino que hemos venido desarrollando el procedimiento. Pero parte del enfoque que yo busco darle al curso es que cuando tengan que llegar a hacer su tesis y hacer el análisis en R, puedan hacer que no sea que sí se vio y D, pero D se vio puro libro. No, aquí con esto que tenemos hasta el momento podemos llegar a obtener datos para presentar en la tesis. Y llegamos a la conclusión. Bueno, esta es la leyenda que se le pondría a este gráfico. Tiempo de entrenamiento de algoritmos de redes neuronales, que era con lo que habíamos arrancado el ejemplo. Las cajas representan el promedio del mínimo cuadrado para las tres clases, seguido por ANOVA monofactorial. Las barras de error indican los intervalos de confianza de los promedios del mínimo cuadrado del 95%. Promedios que comparte letra no son significativamente diferentes. Y decimos, el alfa que se utilizó ajustados por Tuki. Barnum, me gané el salario hoy. Sea sincero, Barnum, yo no me voy a enojar. Y se lo ganó bien, porque ya sé que hay para todas mis tesis. Bueno, qué dicha, qué dicha. Y con esto terminamos el ejemplito. Entonces, vamos a parar a... ¡Gracias!